Janine Rivera Fry, una joven médica de la CACA Costarricense Seguro Social, debe diariamente tomar decisiones trascendentales para salvar la vida en pacientes que llegan a Leváis de Puerto Jiménez en condición crítica. Ella labora hace tres años en ese servicio y afirma que llegan pacientes con problemas de salud leves hasta personas con lesiones graves por accidentes de tránsito o acuáticos, con mordeduras de serpientes, con infartos, mujeres en labor de parto, entre otros. La médica acotó que en el servicio de urgencias atienden en promedio 100 personas diariamente, de los cuales hasta 5 presentan politraumatismos. De los de la clase verde, que se ponen así, que serían lumbalgia, resfriados, dolor de dedillo, amigdalitis, hasta lo que ya son los politraumatizados, que vienen con trauma craneocefálico, que vienen con heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, ¿verdad? Y pacientes inestables, infartados. Lo que nosotros hacemos acá, digamos, como es un eváis, ¿verdad? Tenemos pocos medicamentos y pocas herramientas para resolverle los problemas a los pacientes. Entonces lo que hacemos es estabilizarlo lo mejor posible para trasladarlo al hospital de Golfito, que es donde hay más equipo, más personal, ¿verdad? Y le pueden resolver más los problemas. En cuestión de segundos, debe aplicarse para estabilizar los pacientes que se debaten entre la vida y la muerte, hasta que lleguen al hospital Manuel Mora Valverde de Golfito. Se trasladan, digamos, los pacientes que no podemos manejar acá, desde pacientes, digamos, que no nos salen por un broncoespasmo moderado, ¿verdad? Que le pusimos todos los medicamentos que teníamos y aún así no sale. Esos van con licenciado, ¿verdad? O con un auxiliar. Y, digamos, fracturas y todo eso van con un auxiliar que uno sabe que no ocupan. Ya los que son clase roja y clase azul, esos sí van con médico y con licenciado. En el último año, la institución invirtió 120 millones de colones para reforzar este servicio, con dos equipos para electrocardiografía, dos desfilibradores, un aspirador de secreciones para la atención de politraumatizados, un electrocauterio, una lámpara de cúpula para la sala de shock, tres sillas de ruedas y cinco camillas para la sala de observación. También se equipó la sala de partos con una lámpara de cúpula, una cama y un sistema de aire acondicionado. Este equipamiento mejora la capacidad de atención de pacientes en paro cardíaco, en un equipo móvil que se usa en los traslados. Otro recurso que dispone es la lancha ambulancia llamada La Sureña, que esta se hace por medio del traslado de pacientes críticos al hospital de Golfito durante el día. Después de las cuatro de la tarde se utiliza un servicio privado hasta las siete de la mañana del día siguiente. El recorrido por tierra es de cuatro horas, lo que hace que La Sureña es el medio más rápido y efectivo para llevar a los pacientes. La lancha está acondicionada para el traslado de hasta tres pacientes críticos a la vez, incluyendo el personal de salud que los acompaña. Este país tiene todas las funciones del primer nivel de atención, salvo una diferencia. Cuenta con el servicio de urgencia 24 horas los 365 días del año.